Existen muchísimas recetas de pollo al curry, una más antigua, otra más moderna, pero estoy segura que no vas a encontrar ninguna tan fácil y tan rica como la que te enseño a preparar hoy. Lo primero que haremos es echar un buen chorro de aceite de oliva en una olla y ahí vamos a cocinar el pollo durante unos minutos hasta que esté perfectamente dorado. Y por supuesto vamos a echar un poco de sal y un poco de pimienta, mientras vamos a ir cortando los pocos ingredientes que vamos a utilizar para la salsa curry. Vamos a pelar y a picar en trozos muy pequeñitos 4 dientes de ajo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con una cebolla blanca. Y antes de que se nos olvide vamos a picar un poco de cebollino para la presentación del plato. Cuando el pollo esté listo lo vamos a retirar de la olla y lo vamos a reservar para más tarde. En la misma olla vamos a echar un poco de aceite de oliva y vamos a sofreír la cebolla y el ajo. Y vamos a añadir las especias, curry, cúrcuma y jengibre en polvo. Lo tostamos todo bien y vamos a agregar 2 cucharadas de tomate concentrado. Y después añadimos la leche de coco, que también la podemos sustituir por nata. Cocinamos unos minutos a fuego medio y cuando la salsa esté más espesa vamos a incorporar el pollo que habíamos dorado antes. Esto lo vamos a dejar haciendo chuchu unos 10 minutos. Y como esta es la receta de pollo al curry más rica y más fácil, vamos a utilizar los vasitos de arroz basmati de brillante. Que estarán listos tan solo un minuto y ya tendríamos el mejor acompañamiento para el pollo al curry. Que esto mezcla con la salsita, de verdad, que es una auténtica locura. ¡Gracias!